Una vez más el pueblo de Rivas salió a las calles a pedir justicia y reparación por las víctimas del terrorismo golpista que ha cedido por más de tres meses al país. Que paguen por sus crímenes es lo que pide el pueblo nicaragüense. Estamos apoyando al Frente Sandinista hoy, mañana y siempre en nuestra tola libre. Pedimos justicia por los malhechores que nos hicieron sufrir a las madres, a los padres, a los hermanos de nuestros difuntos, los que murieron. Pedimos justicia por todos los que hemos convivido en Nicaragua en estos cortos cuatro meses prácticamente que nos vinieron a extorsionar nuestro Nicaragua tan libre y elegante, bonito que teníamos. La multitudinaria caminata inició la entrada al municipio de Tola frente a la alcaldía y finalizó en el parque de ferias. Porque el asesino no puede seguir libre, porque sigue matando si sigue libre. Porque el delincuente sigue torturando si sigue libre, sigue robando si sigue libre. Por eso tiene que haber justicia y tiene que haber el peso de la ley en todos esos golpistas que causaron daño, muerte, secuestro y tortura en Nicaragua. Justicia hermanos y hermanos para todos esos que sufrieron y perdieron sus vidas y fueron torturados por los golpistas. Sicto Carmona, Multinoticias.